Está espiando atrás de un árbol Son dos hombres, papá Son jóvenes y apuestos Fallaste en ambas cosas Déjame ver Ya están saliendo los demás Se ven extraños, ¿no crees? Espero que así no sean nuestros descendientes Los Super Sónicos Encuentra Galos Picapiedra Viernes 6 de septiembre 20, 30 horas Por Canal 3 ¡Gracias!